¡Antisano, vamos! Y por mi suerte Y me enamores desde el primer instante Es por eso que eres importante Y cuando pones un beso sobre mi boca Te juro que se me pone la mente loca Y te llamo al celular y no contestas Y de tus ganas de llorar Te ahoga la tristeza y las palmas, mami Oye, niña bonita, como te quiero Grito mi amor por ti, por el mundo entero Cuento las horas que faltan para verte Y brindo por tu amor y por mi suerte Y me enamores desde el primer instante Es por eso que eres importante Y cuando pones un beso sobre mi boca Te juro que se me pone la mente loca Y si te llamo al celular y no contestas Y de tus ganas de mover Puso la cinturita, la cinturita Moviendo a todo el mundo ahí Palmas, palmas, palmas Esa, oh la, ahí está Yo creo que dice Quiereme con locura Aunque sea mayor que tú Quiereme con locura, mamita Quiereme con locura Te quiero por la noche y por la mañanita Te quiero en casa todos los días Quiereme con locura Aunque sea mayor que tú Quiereme con locura, mamita Pa' que lo bailes rico y bien, rico y bien